bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer algo diferente vamos a reaccionar a los mejores tick tock del partido de argentina contra holanda bueno países bajos países bajos no voy a dar más realmente me voy a meter a ticto voy a poner hashtag argentina y a ver qué nos pasa a ver qué miramos resumen del partido argentina dios holanda 4 lo está marcando a messi no vale así el tipo no se puede mover te vas a quedar en latinoamérica caprichosa llora por veces es verdad loco ese árbitro no sé pero es que cualquier cosa era una amarilla y quería que en cada amarilla en cada amarilla los jugadores hablaran y se disculparan o sea si no se disculpaban era amarilla y hasta que ahora va a ser esto profe ya está larguito no que como 10 minutos para eso alarga un tiempo más hasta que empate no puede ser gol de holanda la puta no te quieres quedar en latino me cretino dime dime si nos odias dime si nos odias penales no de nuevo puta madre no se cortó la luz y casi le agarra el patatus se cortó la luz y casi le agarra el patatus no se le fuera luz en medios penales y cómo hizo cómo hizo a ver que no creo que no los comentarios tal vez nos salga algo es que estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo vamos vamos a ver otro a ver a ver a ver o la fanática de argentina es que llegaron un montón al estadio llegaron un montón se miraba lleno ese estadio toda la hinchada argentina lo que escucha la que épico que épico que épico vamos a ver otro a ver aquí tenemos algo de reacciones fijaos este aficionado reaccionando al gol de lautaro al penalti oh no este me encanta está cayendo vamos la mundial en argentina y así lo celebra ves es que como que se estaba lloviendo por eso el otro se le fue la luz este salió a celebrar y en medio de toda la lluvia va el señor de méxico a ver se va a uruguay se va a alemania se va a brasil hoy se va a argentina acaban de limanear a brasil en este mundial un mundial de sorpresas se va a méxico se va a españa se va a uruguay se va a alemania se fueron todos menos argentina e increíble creo yo que pasa la final argentina esperemos tenemos otra otra reacción de los penales a ver vamos a argentina falla la le va a pegar fanday falla la va fanday fallo bien épico épico fallo 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 ahora le toca a don el Messi ven vamos métela aquí todo el mundo estaba viendo esto loco esto fue increíble métela métela por favor voy a adelantar un poquito a ver es que yo creo que creo que en argentina si estaba lloviendo aquí tenemos otra reacción de argentina holanda o países bajos y argentina parece que estaba lloviendo mírenlo se está cayendo un edificio chicos no puede ser vieron que si estaba lloviendo a ver nos salió un loco un loco que hizo predicciones con las cosas del mundial de la figurita del mundial canadiense y salió el primer holandés van day 1-0 a favor holanda vamos a ver empezamos con y del 2018 o sea con los fichas de mundial del 2018 está loco este con los sobre de rusia tenemos 1-1 de mauro icardi el hombre más infiel pero vamos a ver así casi latina ahora va con los sobre del brasil 2014 con el de brasil a ver quién nos sale y sale el 2-1 a favor de argentina bien sabaleta y luego luego llega el 2-2 de la leyenda van persi esto está muy reñido vamos ahora con el de sudáfrica a ver qué nos sale tenemos francés ese álbum yo lo tengo y angelito en su primer mundial saca el 3-2 impresionante esto está muy reñido podrá empatar holanda cómo va a quedar dos más y masherano la leyenda hace el 4 predicción 4-2 le quedó pero bueno el resultado fue 2-2 y igual pasó argentina ok sigamos sigamos vamos argentina pero este argentino se emocionó tras el partido no qué le va a pasar dios está llorando lloró loco qué épico se imaginan se imaginan que no hubiera pasado loco se imaginan que no hubiera pasado a ver vamos con los festejos es que de argentina argentina hoy como que se ganaron el mundial loco como que se ganaron ya el mundial loco miren qué épico bro este es el del meme hay un meme si le consigo el meme se los paso hay un meme con este hombre loco es que las calles están llenísimas están llenísimas amigos la gente festejando cordobacar capital de argentina hasta la patada festeado de los jugadores con la hinchada argentina en catar mar de plata es que toda la argentina loco y esto creo que es de toda la argentina 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 Gracias por ver el video.